Hola, por favor no me acuerdes, es que desde que te conocí no me he dejado pensar en ti Ya se que eres cristiana y yo no, pero por favor dame la oportunidad No me vayas por las cosas, no me vayas por las cosas, no me vayas por las cosas No me vayas por las cosas, no me vayas por las cosas, no me vayas por las cosas No me vayas por las cosas, no me vayas por las cosas, no me vayas por las cosas No me vayas por las cosas, no me vayas por las cosas, no me vayas por las cosas Ya lo verás Tan solo fue ayer, cuando lo conocí, yo iba de compras mientras él se aceptaba a mí Despacio me miró, tratándose de decir Sabes que es una chica muy hermosa Mi hombre me preguntó, le dije Lili soy, no soy de esas con las que tuvegas por ahí Aunque seas lindo, yo amo al señor y jamás por nada yo lo cambiaría por Lloras, lloras, loras, 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 l Y su vida cambiará Tú sabes que sí, a la iglesia iré por ti No mereces Tienes que renacer, volver a comenzar La nueva vida, dejar todo ese mundo atrás Y luego hay que ver, que Dios me confirme Si tú eres el amor a quien yo no puedo dar No me regales flores No me llames por las noches No me llames Nunca, siempre, no me regalas No me regalas No me regalas No me regalas Y nunca podras como siempre Nunca podras, no Sería que esto No, no, no Es que no puedo entender, porque no puede ser Si no me correspondes, yo podría hasta enloquecer Ven mi calma, mi dolor, dame tu amor, amor No llegué contigo, no Desde que yo te conocí, no he dejado de pensar en ti Porque no puedo tenerte, porque no puedes quererme libre Sé que no soy cristiano, pero sano si que soy, bebé Daría mi vida entera por estar contigo, nena No me regalas, señores Porque no, no me envíes en tu coche No me llames por las noches Yo no voy a hacer Pero yo te quiero, girl No me regalas, no me regalas Pero yo te quiero, girl Pero yo te quiero, girl Y por ti yo muero Te daría el mundo entero Si me dices que sí, come Dime qué tengo que hacer Para tu amor conseguir Daría lo que fuera por estar Junto a ti a tu iglesia iría, por ti me convertiría Mi vida cambiaría, lo que pidas yo haré por ti Regálame la paz, no me rechazas más Deja que te ame y no me impidas que te llame más No me regales flores, no me impides en tu coche Que yo no voy a ir, no, no Tus perfumes, no lo quiero, no, no lo quiero Me iré a Cristo No me regales flores, no me impides en tu coche No me regales flores, no me impides en tu coche No me regales flores, no me impides en tu coche